Siéntense orgullosos de pertenecer a este movimiento, siéntense orgullosos de estar con Morena, de estar con nuestro próximo presidente, Andrés Manuel López Obrador. Es un honor estar con Obrador, todo el mundo lo dice, todo el mundo lo replica, todo el mundo lo vuelve a decir, porque realmente es una oportunidad de oro la que tenemos y un gran hombre, ¿no? A quien le debemos respeto, a quien le debemos darle las gracias por ese gran apoyo, por esa entrega, por ese entusiasmo que ha puesto él a todos los mexicanos. Saluditos compañeros, saluditos, se ve, se siente el orgullo de nuestra gente porque están bien contentos, bien activados, bien entusiasmados, porque sabemos que este primero de julio tendremos a un presidente 100% mexicano, a un presidente que no va a ser corrupto como el Anaya, que no va a ser corrupto como el Peña. Sabemos que Andrés Manuel es un hombre sincero, honrado y honesto y lo que queremos en México es acabar con la corrupción, con la falta de oportunidades. Por eso, compañeros mexicanos, nosotros somos el Comité de Morena en Nueva York 1, bien prendidos, bien activados, aquí presentes, logrando la cuarta transformación de México. Bueno, saludos compañeros, saludos hasta allá en casa, no nos importa si hay Peñabots aquí en el chat, no nos importa que les duela, que les arda, porque nosotros somos mexicanos conscientes, mexicanos que hemos despertado, hay muchos prianistas, Peñabots, que no han despertado y que solamente viven, viven al día, nada más pensando en cómo conseguir su tortita y su frutzi, nosotros no.